Música Mis labios tan besos, mis manos tan tocados para tenerme así Mis historias tan completas, mis sueños tan robados para tenerme así Así, 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 así Quiero curar tus heridas y tu mente te domina, piensa más en ti Vives entendidas, los recuerdos no se olvidan, no te dejan vivir Música Ay, vivir, ay, vivir, vivir así No, ni el nieve no, dame tu calor, que me muero de frío No, por a mí ya no, no lo pienses no, vete tú conmigo ¿Qué tiene esa niña, mora? Ay, que me enamora ¿Qué tiene esa niña, mora? Ay, que me enamora, mora ¿Qué tiene esa niña, mora? Ay, que me enamora ¿Qué tiene esa niña, mora? Ay, que me enamora, mora Que labios te han pensado, que manos te han tocado para tenerme así Que historias te han contado, que sueños te han robado para tenerme así Así, así, así Ay que labios te han besado, ay que sueños te han robado Ay que labios te han besado, ay que sueños te han robado Ay que labios te han besado, ay que sueños te han robado ¿Qué tiene esa niña mora? Ay, que me enamora ¿Qué tiene esa niña mora? Ay, que me enamora ¿Qué tiene esa niña mora? Ay, que me enamora Pero que tiene esa niña mora, que me enamora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!